¡Suscríbete al canal! Con tu información, mi tamaño es perfectamente respetable para un umpa-lumpa. ¿Un umpa qué dijiste? Es más, en Lumpalandia me consideran todo un roble. Me llaman garrocha. Perdón. Damas y caballeros, saludos a todos. Mi nombre es Willy Wonka. Verás, soy una especie de mango. Prepárese para maravillarse. ¿Tomará té? Inventor. Les presento al increíble y maravilloso juego automático en base a perros Wonka. ¡No me hagan repetirlo! Y chocolatero. El mejor chocolate del mundo. ¡Uh! Es bueno. Demasiado bueno. Y cualquiera puede permitírselo. Hasta los... ¿Los pobres? No le gusta que mencionen a los pobres. Envíele un mensaje a Wonka. ¡Ya no! ¡Venta chocolates en esta ciudad! Te ganarás más de un golpe en la cabeza. Pero no concurse por golpes. ¿Qué me pasa hoy? Deberías enfrentar a esos abusivos. Darles el viejo 1-2. Tengo una idea. ¿Dónde hay que empezar? Haciendo chocolate, por supuesto. ¡Corran todos! Lo bueno que sucede en este mundo fue un sueño al principio. Entonces, aférrate al tuyo. Creo que es momento de cambiar al mundo. Un palumpa de un patito Como turista no viajo yo Buenas noches. Me voy a dormir. ¿Qué sucede? Nada. Pues es algo, obviamente, porque dijiste... Olvídalo. Está bien. Lo dijiste otra vez. Dime qué pasa o te pico salvajemente con un palillo coctelero.